Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tú misma Nadie más, más que yo Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tú misma Nadie más que yo Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas, el bando, el bando de anoche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Te quiero como quieren, las aves al espacio Como aman las estrellas, el bando, el bando de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Ni a mí mismo me quiero Como te quiero a ti Te quiero como quieren, las aves al espacio Como aman las estrellas, el bando, el bando, el bando de anoche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Te quiero como quieren, la lluvia, el bando, el bando, el bando de anoche Oh, como te quiero a ti Ay, qué bien Salud Manuela, Manuela Cosa, hombre